Yo tengo fe, hoy en día todo el mundo dice yo vivo por fe, pero sabes que es vivir por fe cuando te deja el amigo, cuando te deja la amiga, cuando te deja el hombre y tienes que doblar los días y reconocer que solamente tienes al Dios Todopoderoso, al Dios Eterno cuando llegas a tu cuarto y tienes que encerrarte y saber que solamente tienes a Dios cuando viene la traición a tu vida.